Amigos, yo sé que había dicho que no iba a grabar nada más, pero estaba leyendo artículos ahora y repasando un poco, cuando me aburro, ¿no? Y estaba viendo artículos tremendistas. El valor de plantilla del Barça se desploma. Terribles datos. Es cierto que el valor de mercado de la plantilla del Barça ha descendido bastante, de un año para otro, que yo creo que esa es la tendencia peligrosa. Ahora os daré mi opinión y lo veremos en datos. Pero de ahí a decir que el valor de mercado de la plantilla del Barça se desploma. Cuando hace dos temporadas, tres, no quiero engañaros, el valor de plantilla era el más bajo de los últimos años. O sea, justo cuando se marchó Messi y tal. Me parece que es jugar haciendo trampas. Jugar haciendo trampas. Que hay tendencias que preocupan, evidentemente. Pero todos sabemos en la situación económica en la que nos encontramos. O sea, si no tienes dinero para fichar. Si no puedes fichar a los mejores. Si no puedes tener jóvenes, yo que sé, tipo Mbappé, Haaland. Bueno, inclusive en Vinicius, esta gente en el Madrid, que te revaloricen o multipliquen su precio por mil, es complicado. Y el Barça tiene, pero tiene pocos. Y cuesta fichar jugadores así, sobre todo en la situación en la que estamos. Entonces, tremendismo no, cierta preocupación yo creo que sí, porque la tendencia no es buena. Y los que sepáis un poco de gráficas sabéis que cuando la tendencia es mala, lo mejor que se puede hacer cuanto antes es intentar remediarlo. Así que esperemos que pronto, no sé, decía Laporta que el verano que viene seguramente podamos hacer un fichaje importante. A ver si es verdad. Y eso aumenta la capacidad y así estos escritores no tienen que estar hablando de tremendismos. Lo repasamos todo y os dejo en paz, de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Valores, como siempre, de Transfer Market, que es donde se basan los artículos, repito, tremendistas, terribles, que nos ponen a la altura de yo que sé. Que parece que, con todo el respeto, tengamos a la plantilla del Getafe. Con todo el respeto, repito, para todo el mundo. El valor de mercado del Barça se desploma. La tremenda caída en picado del valor del mercado del Barça, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto que el Barça ha fichado en los últimos años. Hablan estos artículos, ¿no? Pedri, Frenkie, inclusive Rafinha, Cancelo, Jao Félix, que son cesiones, el propio Lewandowski, que han ido a aumentar un valor de plantilla que, como os digo, hace un par de años o tres estaba muy baja. Pero el viernes pasado, Transfer Market hizo la actualización del precio de futbolistas de la Liga al término de este periodo liguero, ¿no? Antes de que inicie, después de parar el navideño. En el conjunto del Barça ha habido nueve futbolistas que han bajado su valor. Y a eso me refería con la tendencia negativa, que creo que no es buena, y ahora la comentamos. Y vemos qué futbolistas son. Y el Real Madrid ha aumentado esa tendencia. Jugadores jóvenes, además, que se han revalorizado muchísimo. Y de momento es la única plantilla que supera los mil millones de euros de valoración, con exactamente mil cuarenta millones de euros. Hay más de doscientos veintipico millones de distancia entre una plantilla y la otra. Por ejemplo, el Madrid ha aumentado un 1,2%. El Barça ha bajado un 5,1%. Y el otro que ha bajado también es el Atlético de Madrid, de los grandes, que ha bajado un 7,2%. Supongo que también la salida de John Félix, entre otros, pues tendrá que ver, ¿no? De esta manera, como os digo, el Madrid, sin grandes cambios, ha crecido. Y la comparación con el Barça, como siempre, es negativa. Bueno. El Girona, por cierto, es el equipo más revalorizado de Europa. O sea, esto como dato y como curiosidad. Diez jugadores que han subido. El precio, por ejemplo, Artem Dobrik, de trece millones a veintiocho. Sabio, de diez a treinta millones. Aleix García, de diez a veinte. Yángel, de diez a veinte. Iván Martín, de seis a diez. Miguel Gutiérrez, de cinco a veinte. Los más destacados entre el inicio de este curso. Así que el Girona ha ampliado su tasación hasta los doscientos veinticinco millones. Centrándonos ya en el Barça. Como os digo, vamos a repasar aquí. En este cuadrito de aquí, si os dais cuenta, tenéis valoración de mercado. El Barça tiene un valor de mercado a día de hoy de ochocientos dieciocho millones de euros. O sea, un valor que no llega a los novecientos, como digo, y no sobrepasa los mil, que sobrepasa el Real Madrid. ¿A qué se debe esto? A el bajón, a esa tendencia negativa que os decía, que a mí sí me ha... Es lo único que me preocupa, mínimo, pero que se resuelve con nada. Tendencia negativa a ir decreciendo. Antes de ir a los jugadores, mirad. Temporada pasada, valor de mercado, ochocientos cuarenta y un millones. No es mucho, pero ya era más. No es mucho, pero ya era más. O sea, lo que quiere decir que tenemos una tendencia a la baja en los últimos años que no es bueno para la imagen del club y tampoco para las valoraciones de plantillas. No obstante, se debe a, por ejemplo, Iñaki sí que ha subido, le veis aquí la flechita, pero fijaos todos los jugadores que han bajado su valoración. Cancelo ha bajado su valoración a cuarenta millones. Sergi Roberto a tres millones ha bajado también esta valoración de mercado. Oriol Romeu también ha bajado su valoración a tres millones. Gabi se mantiene. Pedri ha bajado su valoración a noventa millones. Frenkie de Jong ha bajado también su valoración a noventa kilos. Ilkay Gundogan a dieciocho millones. Aquí vemos Fermín, que ha subido. Cuarenta millones por debajo también. Joa Félix. Rafinha también ha bajado ya su valoración. Y Robert Lewandowski, es una caída estrepitosa, tenía cincuenta cuando llegó, treinta, ahora veinte millones. Por ejemplo, Rafinha, su valor de mercado era sesenta y ha bajado a cincuenta. Prácticamente una media de cinco o diez millones de pérdida de valoración de ciertos futbolistas. Por ejemplo, Íñigo, Christensen, Jules Koundé, estos futbolistas se mantienen. Ronald Araujo. ¿Por qué os digo que es una tendencia que me preocupa mínimamente? Que tampoco es para hacer un incendio. ¿Por qué? Por ejemplo, Cancelo, se puede entender por la edad que haya un mínimo de valoración, cuando estaban cincuenta. O venir del City, o no sé. La temporada que se hizo en el Bayern no está bien. Bueno, se puede entender. Selig y Roberto, Oriol Romeu, treinta y dos, treinta y un años. Correcto. Pero cuando un futbolista como Pedri con veintiún años cae de cien a noventa, cuando lo que tendría que estar haciendo con veintiún años es seguir subiendo o mantenerse como el propio Gabi o Araujo, como decimos, esa tendencia es la que no me gusta. Porque eso significa que Pedri, por las lesiones y también por su poca influencia últimamente en el fútbol, está decreciendo el mercado de valores futbolísticos. Y eso no es bueno. No es bueno para la imagen de marca que tiene que tener el Barça. Por ejemplo, tampoco es bueno lo de Frenkie. Con veintiséis años, que su valoración baje también. De noventa millones a ochenta. Diez millones también. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué baja este valor también? Digo, que Gundogan, pues es una evidencia que Gundogan va a bajar de precio porque tiene treinta y tres años. Pero ¿y Joe Félix? Con veinticuatro. ¿Y Rafinha? Con veintisiete. Esto es la tendencia que os decía al principio que me preocupaba. Y me preocupa única y exclusivamente, única y exclusivamente, aparte porque soy del Barça, porque si nos vamos a datos de otros equipos, como puede ser, por ejemplo, el Real Madrid, que es el máximo competidor de la Liga Española nuestro, el valor de plantilla, como os digo, es de mil cuarenta millones. Me da igual, no me fijo en el Madrid ni siquiera para, yo que sé, nada para nada. Pero me voy a fijar en futbolistas jóvenes de nuestro máximo competidor. O sea, no voy a ir a buscar al Bayern porque no juega nuestra Liga ni tiene los mismos criterios, ¿no? Entonces, de nuestra Liga, máximo competidor. Vamos a buscar si tenemos similitud. Courtois, treinta y un años, baja. Genial. Álava, treinta y un años, igual que Rudiger, bajan los dos. Genial. Lucas Vázquez también ha bajado. Todos estos se mantienen. Lurin ha subido, que va también porque también están jugando más. Toni Kroos, treinta y tres años, baja. Perfecto. Ceballos. No juega, ¿no? Tiene la edad de Rafinha. También ha bajado, pero no juega. Y Rafinha es titular, casi siempre. ¿Veis la tendencia? Y, en cambio, Bellingham crece con 20 años. Nico Paz, diecinueve años, ha jugado media hora, crece. Y Rodrigo, Vinicius, el propio Ardaghuler, Brahim. Los jugadores jóvenes, casi todos, se mantienen. Ese es el miedo que yo tengo. Esa es mi sensación de decir, hostia, ¿qué está pasando para que nuestros jóvenes, exceptuando Gabi, Araujo, como os digo, tipo Pedri, Frenkie, los que eran los valores más grandes que tenía el Barça, estén en esa tendencia negativa? Porque eso es lo que nos baja, esos treinta y pocos, cuarenta millones de valor. De los ochocientos cuarenta y pico el año pasado a los ochocientos dieciocho este año. Treinta y pico millones son esos millones. Entonces, Rafinha, esta gente que va bajando. Esa es la tendencia que no me gusta. Entonces, es lo que quería comentaros. Tremendismos, amigos. Ninguno. Tremendismos ninguno. No por nada, sino porque el Barça es un equipo que mañana hace dos fichajes y te sube el nivel. O es un equipo que va a estar compitiendo por triunfos y por títulos. Y que es una evidencia que los valores pueden subir. Pero, da miedo que jugadores jóvenes como Pedri o como Frenkie se empiecen a devaluar ya con 20 años solamente. Mira, lo que os decía del Girona, si queréis lo vemos rápido. Fijaos cuántas flechitas en verde. En el Girona. Y los que están en rojo, 32, 34, 28, 29, 30 años. Esto es una actualización que podéis encontrar en la página de Transfer Market. Con los valores más altos del mundo, de la liga. Separa por liga, separa por clubes, como estáis viendo. Y estoy haciendo yo esta valoración. Vamos por último ya. Valores de mercado de la liga española. El jugador más valorado a día de hoy es Jude Bellingham. El segundo Vinicius, Rodrigo, Federico, Valverde. Y tenemos que ir hasta el 1, 2, 3, 4, 5, quinto puesto para encontrarnos a nuestro queridísimo Gaby. Que cómo les jode que esté ahí. 90 millones Gaby. Sigue siendo el quinto jugador más importante, más caro. Y el más valorado de toda la liga española. Pero fijaos cuántos tiene el Madrid ya metidos aquí arriba. 1, Bellingham. 2, Vinicius. 3, Rodrigo. 4, Valverde. Camavinga también está aquí con valor harto. Chuameni también. Y aquí aparece Pedri y Frenkie que están cayendo hacia abajo. Araujo se mantiene aquí. Y ya luego están Kubo, Lamín Jamal que también ha crecido bastante. Y entre otros jugadores. Preocupaciones no. Pero los valores están ahí. Y la tendencia negativa a mí no me gusta. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Por qué puede estar pasando esto? ¿Por qué? Jugadores con 20 años como Pedri o 26 como Frenkie o el propio Rafinha. Ya están en una curva negativa hacia abajo. Te leo como siempre aquí abajo. Visca al Barça. Un fuerte like. Suscríbete. Y feliz Navidad, amigos y amigas. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.